¿Qué es el Sefer Torá? Entonces se llama a las personas con honor, se mantiene en la distancia, etc. Y después se retorna el lugar, el Sefer Torá, el lugar de donde se tomó. Siempre es preferible que no esté, por supuesto, en una casa particular. Si no, la gente lo retorna a la sinagoga donde lo toman y ahí lo retorna. Pero el Sefer Torá nunca puede permanecer solo y siempre tiene que estar antes de que las personas lleguen a rezar. Gracias por la pregunta. Gracias por ver el video.